Lejos de tocar fondo, la hostelería leonesa acumula pérdidos desde que se iniciara la crisis... ...que en algunos casos ya alcanza el 50% de su facturación. De ahí que la supervivencia se haya convertido en el día a día de los hosteleros... ...que han registrado pérdidas de hasta un 20% de media en esta época estival. Meses de verano que muchos entendían como un colchón... ...que sin embargo no han hecho más que agudizar su crítica situación económica. Por desgracia todavía no. Yo creo que todavía nos queda llegar al fondo del todo. Pensábamos que ya habíamos llegado y que bueno pues con este verano íbamos a recuperar un poco... ...pero creo que todavía nos queda un poco. Una caída en las ventas que no han conseguido frenar ni el buen tiempo ni la llegada de turistas... ...y es que el problema se reduce a una sola cuestión, la dificultad de aguantar el bolsillo. De ahí que la imaginación está a la orden del día entre los hosteleros de la provincia... ...que intentan salvar sus negocios con menús del día, nuevas tapas o precios más asequibles. Sí que ha habido gente, las terrazas, ha acompañado el tiempo... ...pero la gente, lo que es el consumo pues ha tirado para abajo, ¿no? Lo que hablamos, pasamos de la caña al corto y de la carta al menú del día... ...pues bueno, pues todo eso conlleva una bajada de facturación que ha sido importante. Yo calculo entre un 15 y un 20% de media. Pérdidas a las que en estos meses se sumarán las que traerá consigo la no repercusión del IVA en los precios... ...ya que la mayoría de los hosteleros entienden que a pesar de alcanzar un margen menor de beneficio... ...la situación económica actual y el freno que ha sufrido el consumo impiden la subida del 2% de estos precios. Y es que lejos de buscar el beneficio, los hosteleros ahora solo luchan por la supervivencia de su negocio. La gente está poniendo imaginación para intentar salvar, ya es una cuestión ya no decir si pierdo un 5 o un 3. Al final es, tengo que pasar este año, tengo que pasar el que viene, a ver si esto empieza a recuperar. Y yo creo que es en lo que está la gente, no en ganar dinero sino en poder salvar el negocio. Un verano que iba a ser clave y decisivo para muchos negocios del sector hostelero en la provincia... ...ante un invierno que ya advierten se avecina muy duro y que será decisivo para la continuidad o el cierre de muchos de estos negocios. Sí, sí, lo está viendo, por desgracia está habiendo una reconversión bastante alta en cuestión de hostelería... ...y de otros sectores y van o vamos a caer bastantes en el camino. Cierres que se han sucedido desde el 2008 a pesar de que la provincia mantiene prácticamente el mismo número de establecimientos hosteleros. Sin embargo, desde la Asociación Provincial de Hosteleros alertan del incremento de los traspasos... ...que en el último término se traducen en un importante problema de impago. Crítica situación la de la hostelería leonesa que reclama la instalación de veladores permanentes... ...y que busca nuevas alternativas de negocio como la creación de menús con motivo del Festival de Magia. Todo ello para conseguir atraer al consumidor y mantener vivo uno de los grandes motores económicos de León.